Llegan momentos complejos. Estamos en febrero, pero en mayo tendremos que volver a las urnas. Y es entonces cuando todos los políticos se acuerdan, no ya de las promesas anteriores, sino de lo que toca prometer ahora. Y los cofrades no nos salvamos de todo esto. Es momento de nuevas promesas, de fotos, de acercarse, de la utilización de los colectivos para arroparse y buscar un único objetivo, el voto. Porque no se llamen a engaño. Sus intereses, los nuestros, no les importa a nadie, a ningún político. El único interés es, evidentemente, sumar más votos a la causa que es a cada uno de ellos mismos. Y por eso creo que es momento de pausar un poquito todo y plantear algunas dudas. ¿Es necesario y recomendable que representantes políticos, del signo que sean, asistan a las funciones principales, misas y actos de culto de las hermandades? Los que me conocen saben que llevo años en esta cruzada. Los actos de culto para los hermanos. Si somos 10, pues somos 10. O si somos 400, pues qué alegría que seamos 400. Pero eso de llenar y rellenar actos de culto con representantes políticos es, ahora, antes y mañana, un auténtico despropósito. Otra cuestión es que si hacemos una presentación de un cartel en una dependencia municipal, pues es normal que se invite, evidentemente, a quienes son representantes de la ciudad y, por tanto, los gestores de estos espacios públicos. Que no dueños. Los dueños somos todos los isleños en este caso. Repito, ahora, antes y también mañana. En una función, dan los primeros bancos a representantes políticos. ¿Por qué? Dénselo al hermano número uno, si asiste. O, por ejemplo, a anteriores hermanos mayores. O representantes de otras hermandades que nos acompañan. Pero a políticos, pues no es el político hermano. Que si el político de turno lo fuera, pues que vaya al Banco X como cualquier hermano que es, como lo hacemos todos los demás. Y el culmen de esto llega en las mañanas de Semana Santa. Los miembros de la Junta de Gobierno, sin poder atender a sus hermanos, convenientemente, ya que tienen una agenda de enésimas visitas de representantes políticos, ya que hacen para no cuadrar entre ellos los de un color con los de otro. Y toda la mañana, perdida, sin poder atender a quienes son los principales protagonistas en ese día, junto a los titulares, que son los hermanos de la cofradía. Las visitas en la mañana de cada día, las del Consejo, junto al plenonero por deferencia. Y no estaría mal si estuvieran también acompañados por el arcipreste, como representante del credo local. El resto sobra y más en las formas en las que son y que se desarrollan hasta ahora. Por eso, que tocan tiempos complejos en los que no debemos mezclar churras con marinas. En los que, como dijimos cuando Fitur, toca vender nuestra Semana Santa y no vendernos por nuestra Semana Santa. Atentos a la foto a partir de ahora. Sean bienvenidos un domingo más, una noche, domingo más. Aquí comenzamos. Y la pasión.